¿Qué onda? Este es mi canal El Olor a Libros. Yo soy Wanda y el día de hoy tenemos algo muy importante que celebrar, por lo cual estar contentos. No sé cómo ustedes se lo tomen, pero pues bueno, yo lo veo como otra razón para sonreír. El día de hoy, 23 de abril del 2015, es el día mundial del libro. Y bueno, siento que eso a mí, el snack, mis amigos lectores me tienen muy, muy feliz. Por ser el día del libro, decidí hacer un video especial, es decir, no dar reseñas, no dar mi opinión, callarme por una vez en mi vida. Digo, no dar reseñas, no dar mi opinión, no hacer tag, no hacer top 10, no sé. Este video lo quiero aprovechar para recomendarles libros que siento que cambiarían su vida. Es por eso que me lo quiero tomar con seriedad y si me ven un poquito seria, es porque es en serio este video. Siento que estos libros cambiarían la vida de cualquier persona. Bueno, para empezar, voy a empezar con mi libro favorito de la vida, ya lo enseñé. Es Persona Normal, de Benito Taibo. Bueno, este libro no cuenta una historia como sí, o al menos yo lo vi así. Este libro no te lo voy a spoilear ni nada de eso, sino que te voy a decir que me encantó. Y que si tú no quieres ser una persona normal o estás cansado realmente de sentirte inseguro por ser diferente a los demás, tienes que leer este libro y darte cuenta que ser diferente a los demás no tiene nada de malo. Al contrario, yo siento que es mejor ser la persona diferente, con todo respeto y con una opinión objetiva. Ser el bicho raro de la familia, de la clase, de la escuela, no sé, de la familia, ya lo dije dos veces. Pero siento que es mil veces ser mejor eso a ser una persona común que no tiene criterio propio. Estas son opiniones muy 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 personales y este es mi libro favorito. Les quiero compartir una frase que me encantó. No les quiero contar la historia, pero la persona que dice esta frase es el tío Paco y dice más o menos así. Bueno, dice así. ¿Qué suerte tienes? Preocúpate el día que te miren como si fueras una persona normal. Tú te mereces una vida extraordinaria. También otra que me encanta muchísimo y es que es mi libro favorito hasta el momento. O sea, vean cómo está. Está todo con post-its y todo eso. Bueno, la segunda frase que más me gustó es Los sueños son de quien los sueña y de nadie más. Ok, me parece que en otra ocasión, en un video, ya había hablado de este libro, pero es que este libro también siento que te cambiaría la vida. De todo corazón. Y si eres mujer, sobre todo, te recomiendo que leas este libro. Y por eso rompimos. Bueno, este libro me encantó y me hizo ver definitivamente a los chavos que me gustaban o de los que estaba enamorada me sentía atraída o algo por el estilo de otra manera. Me hizo ver definitivamente las relaciones también de otra manera. Siento que este libro, escrito por Daniel Hunter, es muy bueno. Te da otra opinión, otro punto de vista del final de una relación y de la misma relación. Porque siento que lo deberías de leer en un momento que estés destrozada, que hayas terminado con la persona que creías en el amor de tu vida. También algo que me gusta mucho es que te enseña que la vida no acaba con una relación, que la vida sigue. O sea, simple y sencillamente tienes que ver el lado positivo de las cosas y el lado negativo de tu relación y seguir adelante. Este libro de Eleanor M. Park de Trayvon Roderl se ha vuelto muy popular últimamente. Y creo que sí se ha vuelto tan popular es porque realmente es buenísimo. Siento que sí cambiaría muchísimo tu forma de ver las cosas. Lo recomendaría para una persona que se siente y él mismo sabe que es superficial. Puede ser para chico o chica, niño o niña. No sé, o sea, siento que este libro, este pequeño libro, va a cambiar tu vida en un sentido bueno. Te va a hacer ver que no todo es belleza, que no todo en las relaciones, sea de novios o de amigos, es, no sé, estar juntos, estarse besándose, no sé. Siento que te enseña que un noviazgo puede ser una amistad y que tú al ser amigo de tu novio puedes conocerlo mucho mejor y lo puedes ayudar mucho más. La frase que me gustó del libro, Eleanor M. Park, la tengo en mi teléfono, la anoté y bueno, se la puede comentar. Esto es de Park y dice, Eleanor tenía razón, no era exactamente guapa. Emanaba algo artístico y el arte no busca ser bonito, busca despertar tus sentimientos. También otro que me dio mucha risa de Park, dice, no me gustas, te necesito. El libro de Hablando Sola de Daniela Rivera Zacarías es un libro que yo siempre recomiendo y a las personas que se lo he recomendado antes he dejado claro que este libro no necesita ser leído de corrido. Puede ser leído por capítulos y es que este libro trata de la opinión de la misma autora, de Daniela acerca de los puntos de vista que ella tiene sobre la vida, ¿sabes? Por ejemplo, te habla del amor, de la vida, de la soledad, incluso de la religión. Y no se mete tanto con el Dios que tú tengas o la religión que tú practiques, sino que más bien ella te habla de su punto de vista y te hace cambiar de opinión sobre muchísimas, muchísimas cosas. Este libro yo lo leí hace bastante tiempo, la verdad, pero subrayé bastantes cosas y siempre que me siento así como deprimida o que no entiendo por qué pasa algo, leo mis anotaciones, lo que he subrayado y siento que este libro sí te puede cambiar la vida. O sea, y más que cambiártela, te puede dar una visión diferente. Hay muchísimas frases en este libro que he subrayado y no puedes coger solamente una, pero bueno, en mi libro vienen así como que estos, bueno, yo me imagino que todos los libros, no sé si es solamente del mío, vienen así como estos y les voy a leer así o no ahorita al azar, a ver, déjame ver, ah, ok, dice, hagas lo que hagas, siempre hazlo con amor, hazle un pastelito que cocines con cariño, sabe mejor. No es que te esté ordenando ni que te diga que lea estos libros, sino que yo siento que sí cambiarían tu manera de ver las cosas. No sé, a lo mejor tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué van a cambiar? O a lo mejor a mí no me gusta leer así como historias, me gusta ciencia ficción, literatura erótica, pero créeme, a mí me encanta la literatura erótica y siento que siempre leer libros de lo mismo es caer en una monotonía. Lo importante es leer, si a ti te apasiona leer, lee, ese no es el problema, el problema es que debes de leer libros que yo siento que te dejen algo o que los leas por algo. También puedes leer libros porque se te antoja, porque te llamó la atención, pero siento que en este día del libro es importante reflexionar acerca de... ...perdón... ...qué hemos aprendido de los libros, qué nos ha enseñado los libros y todo eso. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Por favor. Si no te gustó este video, pues, lo siento mucho, son mis recomendaciones y, bueno, si no lo quieres, dan las leas, ¿verdad? Y ya. Ya me voy. Nos vemos la próxima semana. Subo un video todos los jueves, pero como en esta ocasión es el día del libro, siento que este video no cuenta mucho, entonces como por el lunes o el martes, voy a estar subiendo otro video que va a ser ideas para hacer tus separadores. Adiós.